Bienvenidos, hoy vamos a hablar de cómo trabajar en desarrollo de videojuegos juntando herramientas como Ionic, Capacitor y Phaser. Yo soy Luis Carlos Chacón, organizador de Ionic Costa Rica, soy ingeniero en software y lead architect en una empresa que se llama Apple Forge, que está basada en Filadelfia. Aquí pueden contactar y especialmente los invito a que nos sigan en Twitter de Ionic CCDR y acabo de crear un Slack para la comunidad de Costa Rica, entonces si quieren ingresar y para poder hablar por ahí de dudas que tengan día a día o cosas en las que estén trabajando ahí con mucho gusto, sería buenísimo si entran y se inscriben para estar hablando más día a día y viendo también en qué intereses les van saliendo y que podemos seguir compartiendo estos meetups. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es hablar un poco por encima de qué es Aonic Framework para la gente que se está conectando por primera vez, algo muy rápido, muy por encima y para que puedan investigar un poco más después, qué es Capacitor, que también lo vamos a usar y qué es Phaser especialmente, que es la librería de desarrollo de videojuegos que vamos a usar y después les voy a mostrar un ejemplo de un juego simple que hicimos en Open Forge para mostrar estos conceptos, que de hecho en Open Forge empezamos a trabajar en esto porque estamos desarrollando otro juego, otro videojuego más grande que después lo vamos a poder compartir y entonces hicimos un ejemplo rápido de cómo es que estamos trabajando en ese videojuego y lo vamos a mostrar aquí y tengo el ejemplo tanto en Angular como en React, entonces podemos ver las dos versiones para que vean qué tan similares y qué tan diferentes son. Entonces, bueno, Aonic Framework es un framework que son componentes UI para aplicaciones activas, progressive web apps e incluso desktop, trae implementaciones para gestures, animaciones móviles, nos brinda continuidad de plataforma para iOS y material design y mantiene el diseño para cada una de estas, entonces solo codificamos una vez y vamos a mantener el material design para Android y el flat design para iOS. Entonces, nos brinda por medio del framework y el capacitor de Córdoba, acceso completo a las APIs nativas de los dispositivos por medio de plugins y bueno, si están aquí probablemente es porque se dan cuenta que tienen una comunidad muy grande y muy activa a nivel mundial con varios foros, con varios foros, meetups y un montón de cosas para poder trabajar fácil día a día en Ionic. Bueno, entonces estos son algunos ejemplos de los más de 100 componentes UI que podemos encontrar en Ionic, que si bien son todos model first, entonces por ejemplo podemos usar un componente tipo cart y le agregamos los properties y ya tenemos diseñado con el look and feel de una aplicación móvil y así hay un montón de componentes. Gestures, animaciones, tenemos ya preimplementados, por ejemplo, gestures como swipes para diferentes vistas, como lo que están viendo aquí, swipe para revelar acciones en diferentes items, slides tipo carrusel como esta y varias otras animaciones se van a usar en la librería para poder crear animaciones y gestures dentro del framework. Bueno, como les dije anteriormente, nos brinda continuidad de plataforma, entonces por ejemplo estas dos implementaciones son el mismo código, pero si lo ponemos en IOS va a tener el plat design, si lo ponemos en Android va a tener el material design y cada componente entonces es consciente sobre la plataforma en la que está. Entonces el usuario al entrar en la app se va a sentir como en casa porque no le va a pasar como en otras apps que la gente utiliza Material UI en IOS y es como extraño para el usuario. Y se mantiene actualizado el diseño actual que se esté utilizando en las versiones actuales de estos sistemas operativos. Bueno, Ionic entonces también nos brinda acceso nativo, que es un ecosistema de plugins para acceder a las funcionalidades nativas de los sistemas operativos manejados por la comunidad y también hay varios plugins que hace el mismo Ionic. Y esto se usa por medio de Ionic Native y se puede además integrar con necesidades y APIs personalizadas. Todo el framework es open source, el framework y los componentes son open source en licencia de MIT, las capas nativas que nos van a brindar el puente entre nuestro código que utiliza Ionic Framework y aquí la parte nativa de los sistemas operativos es también es open source, es Córdoba, Capacitor y todo sigue de estándares de Open Web que entonces son estándares que están disponibles para todos y además que la mayoría de los desarrolladores ya sabemos utilizar, la mayoría de los desarrolladores web ya sabemos utilizar, entonces va a ser más fácil de implementar. Además tiene integración con los frameworks más populares, empezó con Angular, hace poco salió la versión de React, que ya está estable y hace muy poco también salió la versión de Vue que creo que está en beta si no me equivoco y entonces puedes utilizar el framework que más se acople a tu ecosistema, a tu empresa, a lo que estás usando y entonces Ionic maneja la parte de UI, UX y el framework que uno elija es donde se va a manejar toda la parte lógica de la aplicación. Luego, ¿qué es Capacitor? Y esto tal vez es más importante con este desarrollo de videojuegos porque igual mucho de los videojuegos, el UI y el UX que va a tener son gráficos y tal vez en algunas ocasiones no necesitemos la parte de los componentes de Ionic. Claro, si vamos a utilizar formularios, modals o cosas así, Ionic nos va a servir muchísimo porque es mucho más fácil crear un formulario por medio de HTML y el DOM que hacerlo en gráficos, en OpenGL, WebGL. Pero Capacitor es la parte que nos va a permitir que podamos hacer un juego web, HTML5, en Phaser y lo podamos correr como una aplicación nativa en nuestros dispositivos móviles. Entonces, bueno, lo que nos brinda Capacitor es ejecución cross-plataforma para iOS, Android, Electrum y Web. Entonces va a permitir que nuestro juego corra nativamente en esas plataformas. Está creado con APIs tipo web, entonces igual sigue cerca los estándares, entonces es fácil de usar. Son llamados JavaScript, llamados web, como cualquier librería JavaScript que utilicemos. Son herramientas, herramientas nativas modernas para que el mantenimiento de la parte nativa sea más fácil. Y fue creado inspirado en Córdoba, React Native y TurboLinux. Y, bueno, por último, en esta parte de la presentación, que es Phaser. Este es el logo de la versión 3 de Phaser. Phaser básicamente es un framework para desarrollo de videojuegos en HTML5. Y que permite a los desarrolladores crear juegos cross-browser rápidamente. Esto es súper importante porque es cross-browser. Entonces nos va a servir, el videojuego nos va a funcionar en Chrome, en Safari, en Edge, en cualquier browser. Y en browsers especialmente móviles. Obviamente va a funcionar en browsers desktop, pero a diferencia de otros frameworks, Phaser fue creado específicamente para el desarrollo móvil. Entonces es model first. Entonces se acopla perfectamente con Capacitor y Ionic, que también es desarrollo model first. Y lo único que requiere para correr en un browser es que el browser soporte el canvas stack. Prácticamente ya es soportado por cualquier browser hoy en día. Entonces es súper fácil de que el browser vaya a utilizar nuestra aplicación dentro de Capacitor lo soporta. Y ahí está el website de Phaser, que es phaser.io. Por si quieren ver más información, ejemplos, toda la documentación. Y también tienen un foro bastante bueno donde se pueden resolver todas las dudas. Entonces, Phaser es un framework JavaScript para juegos en 2D, eso sí. Hay otros frameworks para juegos en 3D. Es basado en una librería de gráficos JavaScript que se llama Pixie.js. Entonces es WebGL first, o sea, primero va a buscar que el browser pueda correr en WebGL. Y si el browser lo soporta, entonces va a correr el juego en WebGL, que mejora bastante el performance. Pero si no, tiene fallback a canvas, que en el juego también corre bastante en canvas, depende de lo que desarrollemos. Bueno, como dije anteriormente, fue creado principalmente para videojuegos móviles y también es open source. Entonces, bueno, ya podemos pasar al demo. Cualquier cosa, si tienen preguntas, me pueden poner en el chat. Entonces, bueno, primero que todo, el demo lo hicimos basado en este tutorial de Josh Moroni, que hace muchos tutoriales de cosas JavaScript, un montón de, es parte de la comunidad de Ionic. Entonces, lo hicimos basado en este tutorial de crear un juego tipo Candy Crush o VG World en Phaser. El tutorial está en Phaser 2, si no me equivoco, o así está cuando hicimos este ejemplo. Entonces, lo primero que tuvimos fue convertirlo a Phaser 3 y después agregamos nuestros propios gráficos y un montón de otras funcionalidades extra. Y aquí están los links para los dos demos en Angular y en React, por si quieren meterse el código y usarlo. Y yo después voy a poner el link a esta presentación para que tengan estos links en el Meetup. Entonces, ahora les voy a mostrar el juego. Aquí lo está ocurriendo tanto en el chat, por si acaso. Si tienen preguntas, nada más las ponen en chat. Este está ocurriendo en, este es el de Angular. Para que reload, para que se vean desde el inicio. Entonces, es un juego muy simple, tipo Candy Crush, nada más de hacer hileras de tres de los mismos animalillos, este, moviéndolos, que por ejemplo, si, entonces si hago un hileras de tres, tiro esas partículas, me da puntos. Si es un movimiento indebido, nada más se devuelve. Si, aquí voy haciendo puntos y creo que si llego a mil puntos, paso de nivel. Ahí me muestro la animación del nivel 2. Este, tenemos power-ups también. Estos power-ups son como la idea de cuando ya no hay más movimientos, porque cada vez que paso de nivel, me agrega un nuevo tipo de animal. Entonces, cada vez se pone más difícil, porque entre más animales haya más complicado que haya movimientos. Cuando el usuario se queda sin movimientos, puedo utilizar estos power-ups que prácticamente borran todo y resetean el grid. Y también el juego revisa cuando ya no hay más movimientos y ya no hay más power-ups, te dice, y ya es game over. Si lo pueden correr en un dispositivo, van a ver que tenemos, por medio de capacitor, estamos utilizando el plugin de haptics feedback, que es como cuando uno toca el teclado y cuando uno toca el teclado y siente como una pequeña vibración, entonces, también cuando uno toca uno de estos animales y lo mueve, va a sentir esa pequeña vibración, también estamos utilizando el plugin de capacitor de vibración. Entonces, cada vez que se hace una de estas hileras y se obtienen puntos y ahí están las partículas, vibran. También cuando se usan los power-ups, vibran. Entonces, ahora vamos a ver cómo utilizamos todo eso en el código. Para responderle a Isangel Reyes, ahorita vamos a ver el código. Entonces, ahí te voy a enseñar cómo quede tan complicado esto. Este es un juego bastante simple. Y entonces, ahora vamos a ver el código. Y también siguiendo el tutorial que te puse ahí, George Moroni, vas a poder seguir cómo funciona todo. No, ok, les explico qué pasa. Y que este día fue una tarea. Bueno, ya, me puse miedo. Cualquier cosa, si me ocupas de decir algo, me avisas. Ah, bueno, también tenemos este botón para reiniciar el juego, volver a empezar a jugar. Cada vez que se empieza un juego, tira animales diferentes, es el random. Aquí lo podemos ver en React, es exactamente lo mismo. Nada más que está corriendo con código React, que ahora lo vamos a ver. Y aquí también lo estoy corriendo en un simulador de iOS. Ya, esto es con capacitor. Y es como un poco más lento. Pero ahí, bueno, ahí medio se dio. Ok, entonces. Entonces, ese es el juego, básicamente. Sí, creo que eso es todo. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a ver el código en Angular. Entonces, bueno, lo primero que vamos a tener que hacer, para agregar. Bueno, eso, podemos decir que empezamos con un proyecto blank de Ionic, con solo una página, que es el homepage. Y lo primero que hay que hacer es, nada más instalar Phaser, un npm install Phaser, como cualquier otra librería. En este caso estamos usando la versión 3. Y es probable que tengan que agregar aquí en el TS Config, en Lib, ese script host, que a mucha gente le da muchos dolores de cabeza, porque le empieza a dar un montón de errores. Y es porque Phaser todavía tiene algunas librerías de ActiveX para poder soportar Internet Explorer. Pero todavía no las han quitado, entonces, hay que agregar esto para que se puedan compilar esas librerías bien. Entonces, ya después en la estructura del proyecto, lo que tenemos es, como les digo, nada más un módulo con una página. Es el homepage, que es el home page. Se hizo una ruta de home. Y en el HTML, lo único que tenemos es este div, con el ID de gameMain, que por medio de este ID es donde le vamos a decir a Phaser que aquí es donde tiene que correr nuestro juego. En el lado de TypeScript, de este componente de home, lo único que usamos es este servicio, GameInstanceService, que es el servicio que nos va a permitir conectar Ionic con Phaser en Angular. Y le decimos que lo inicialice. Y entonces, si vamos al servicio de GameInstance, aquí lo que tenemos primero son las librerías, aquí incluimos Phaser, aquí incluimos los plugins de Capacitor que vamos a usar. Para el plugin de la vibración tenemos otro servicio, que es este VibrationService, que lo único que hace, porque tenemos control del B. Lo único que tiene es el plugin de Haptics, que nos brinda la posibilidad de usar el HapticFeedback, que es cuando tocamos uno de los animales que nos dé una pequeña vibración. Y ya la vibración, este, la vibración normal del teléfono cuando vamos a obtener el punto. Entonces, vamos a utilizar este servicio para hacer esos llamados en los plugins de Capacitor. Entonces, bueno, ya en el GameInstanceService, también tenemos el plugin de Capacitor de Motion, que eso también se me olvidó decirles que en el juego tenemos implementado con Capacitor y el plugin de Motion, que cuando uno mueve el celular así, activa un PowerUp también, eso lo hacemos con Capacitor. Y ya dentro del servicio, lo que tenemos son aquí las, como las variables principales del juego, cuál es el score, cuál es el nivel en el que estoy, cuántos puntos necesito para cambiar de nivel, cuántos diferentes tipos de animales, o lo vamos a llamar tiles, tengo, cuántos PowerUps tengo. Aquí tenemos un Subject para emitir el elemento del PowerUp. Entonces, aquí en el constructor, estamos utilizando el plugin de Motion de Capacitor, que va a escuchar el acelerómetro, cuando haya cierto acelerómetro, cierta aceleración, el primer acelerómetro va a utilizar este PowerUpEmitter para generar un evento que Facer va a escuchar y entonces va a correr el PowerUp. Tenemos funciones para manejar propiedades del juego, como bajar el número de PowerUps, y este es el método más importante, que es el Init. Entonces, en el Init es donde ya empezamos a usar Facer, y vamos a crear la instancia del juego. Entonces, nada más le hacemos NewFacerGame, y aquí le ponemos todas las propiedades para inicializar el juego. Le agregamos plugins, que aquí tenemos un plugin para manejar los achievements, y los leaderboards entre el juego, para manejar el width y el height del juego. El tipo, este tipo, si le ponemos auto, entonces lo que hace es, lo que les dije anteriormente, tratar de usar WebGL primero, y si no hace un fallback a Canvas. Aquí entonces podemos poner que de fijo siempre tenga que correr con WebGL, o de fijo siempre con Canvas, si quisiéramos esas funcionalidades. El modo de scale que tiene, entonces, por ejemplo, este tiene tipo resize, entonces se va a agrandar a la pantalla, y va a tratar de centrar todo en la pantalla. El parent, entonces esto, aquí es donde le decimos a qué componente, a qué tag del DOM se va a pegar, entonces si vemos aquí, este es el mismo ID que teníamos en el DIP, en Homepage. Entonces ahí es donde le estamos diciendo a Facer que ahí es donde va a ir el juego. Esto es que hay un container dentro del DOM, esta es la escena principal, que es la que vamos a ver luego, entonces en Facer se maneja por medio de escenas, y cada escena es donde vamos a poner como una instancia de una parte de nuestro juego. En este caso solo tenemos una escena, que es el MainSync, que ahora lo vamos a ver. Y esto es como la estrategia para manejar los frames per second. Y luego esta es ya la forma donde podemos comunicar Facer con Ion, con Angular, que le estamos agregando al GameInstance los servicios que necesitamos que utilice. Entonces, por ejemplo, le estamos diciendo al GameInstance que este es el GameInstanceService para que pueda utilizar los métodos de este servicio. Y le estamos brindando también el VibrationService para que pueda utilizar los métodos de vibración que tenemos en el servicio de vibración. Y aquí tenemos ya otros métodos para reiniciar el juego. Lo que hace es volver a enviar el Score para los Achievements y el Leaderboard. Volver a setear las propiedades iniciales del juego. Y la hacer Start a la escena. Y bueno, estos son métodos para enviar el Score y el Leaderboard. Y para ver el Leaderboard. Entonces, sí, prácticamente este es como el servicio más importante en la versión de Angular para hacer esto de lo que estamos hablando hoy, de usar Ionic y Facer en un mismo proyecto. Perfecto. Ahora podemos pasar a la escena. Esto ya es código, básicamente, por código Facer. Entonces, aquí incluimos lo que ocupamos. Aquí le, este key es el ID de nuestra escena. Que después, cuando ya empiecen a hacer más cosas con Facer y con más escenas, este es el ID que van a tener que utilizar para decirle a Facer que haga ciertas cosas sobre la escena en específico. Agregamos plugins. Después, en este juego, vamos a manejar todo dentro de esta matriz. Entonces, este TileGrid es el que va a manejar la información de cada uno de los Tiles. O sea, los animalitos que aparece ahí, la posición, las propiedades actuales, etc. Aquí tenemos los diferentes tipos que hay. Entonces, el juego va a escoger cuatro random para empezar. Y después, conforme vamos a pasar de nivel, va a escoger y agregar otro. Entonces, les puedo enseñar también los assets, cómo los tenemos. Entonces, para cada uno de estos, se va a mapear a un asset que tenemos en la carpeta de assets. Entonces, los Tiles los tenemos todos en un solo SpriteSheet. Todos van aquí. Y el SpriteSheet lo manejamos con un archivo que se llama Atlas. Que sería este, animalsatlas.json. Entonces, si ven, aquí tenemos los mismos nombres que teníamos en la escena. Y este Atlas, por ejemplo, lo que nos dice es que prácticamente va a cortar el PNG en pedazos. Es decir, el elefante está en la posición X277, Y160 y mide 191 por 162. Entonces, si vemos aquí, es esta posición exactamente. Y con el Anchor yo le estoy diciendo que el centro de ese tile, de ese animal, es el 0.5, que sería el centro. Y el Y es 0.42 porque este, por ejemplo, es un poco más largo que los otros. Entonces, yo quiero que el centro quede exactamente en el centro del círculo. Para que cuando yo lo posicione en la escena, me quede centrado, igual que todos los demás, en su círculo principal. Esto, hay muchas herramientas que lo generan automáticamente. Después, probablemente lo único que uno tiene que poner es los anchors. Pero sí, hay muchas herramientas en donde pueden hacer estos packs de spreadsheets y utilizar esto. Después tenemos otros SVGs para los otros gráficos que tenemos en la pantalla. Y tenemos este PNG que es solo un punto blanco para las partículas. Después, en la escena principal, además tenemos otras propiedades que, bueno, ahorita las vamos a ver cómo las utilizamos. Tenemos aquí también la propiedad del Game Instant Service, que aquí es donde vamos a guardar el servicio ese que le estamos pasando. Y entonces, bueno, lo siguiente es como el ciclo de vida de cada escena de phaser. Entonces, cada escena de phaser va a tener un ciclo de vida que va corriendo diferentes funciones. Entonces, primero, es el constructor donde le seteamos el ID, el key principal, que tenemos arriba. Luego, va a tener el método, los tres métodos más importantes son preload, create y update. Entonces, en preload, es lo que se va a correr justo después del constructor. Y es donde vamos a hacer el load de todos los assets. Entonces, si ven aquí estamos haciendo el load del Atlas. Le estamos diciendo, ese Atlas se va a llamar animals, va a utilizar el png y va a utilizar el atlas.json. Y después vamos a ver cómo se utiliza. Y después los sbgs, que también es solo poner el nombre, el nombre que vamos a utilizar dentro de la escena. El asset y una escala. Uno es que usa la escala normal que trae. Y aquí es una imagen nada más que solo necesitamos cuál es el asset para las partículas. Luego del preload, se va a correr el create, que es como la inicialización del juego. Entonces, aquí vamos a correr todo lo que se ve al puro principio en la pantalla. Entonces, aquí es donde hacemos, seteamos el servicio. Vamos a setear cosas como el background color. Este es el azul que se ve aquí detrás. Después vamos a setear variables de tamaños y escalas y todo lo que necesitemos. Este es el emitidor de partículas. Entonces, bueno, aquí le ponemos propiedades para los ángulos y la velocidad, etc. Aquí podemos agregar figuras, como por ejemplo, este rectángulo. Es el rectángulo, si no me equivoco, sería el rectángulo verde que vemos aquí atrás, que es como el zacate. Y agregamos imágenes. Aquí, bueno, todo eso se puede ver en la documentación de Phaser, cómo es que funciona esto. Pero básicamente le decimos la posición, le decimos cuál es el nombre del asset que estamos utilizando, que es el que definimos aquí. El origen, se lo podemos poner. Escala, también el depth para decir qué se vea más adelante y más atrás, etc. Igual con los textos. Más imágenes. Aquí seteamos los power-ups. También podemos hacer grupos. Entonces, por ejemplo, para los tiles los manejamos como un grupo de sprites. También seteamos las cosas random. Y seteamos cuáles son los animales iniciales que vamos a utilizar. Y inicializamos la matriz de tiles. Y seteamos el emitidor de el power-up, que es lo que les dije anteriormente, que aquí vamos a enviar el evento y la escena lo va a recibir aquí y tirar el power-up. Y el tercer método del ciclo día es el update. El update se corre en cada step de la máquina, por así decirlo. Entonces, es donde vamos a tener el loop principal del juego. Entonces, en este caso, el loop principal del juego es revisar esta propiedad de ActiveTile. Se va a poner cuando empezamos a cliquear uno de los animales. Entonces, va a poner que ese tile es el ActiveTile. Y mientras no haya ActiveTile 2, entonces va aquí a calcular todo el movimiento de ese tile, hacia donde lo estoy moviendo, para obtener cuál es el ActiveTile 2. Entonces, el ActiveTile 2 va a ser el otro, hacia el que le estoy haciendo el movimiento. Entonces, por ejemplo, este es el ActiveTile 1 y yo lo muevo para acá. Entonces, ya él va a calcular que va moviendo para allá. Y que este es el ActiveTile 2. Entonces, cuando pasa eso, él va a decir, ah, ok. Entonces, tengo que hacerle swap a esos dos tiles. Y después, revisar si hay match de hileras de tres para empezar a dar los puntos. Y eso es principalmente el loop de nuestro juego. Eso es todo lo que el juego tiene que estar escuchando. Y a partir de ahí, se van a llamar todas las otras funciones que vamos a ir viendo aquí. Esto es solo para manejar los power-ups y para utilizar un power-up. Cuando utilizamos el power-up, hacemos eso. Bajamos el número de power-ups. Destruimos una de las imágenes de los power-ups que salían ahí tres. Hacemos el clear de todos los tiles. Borramos todos los tiles. Y la matriz se va a volver a llenar de animales. Entonces, vamos a ver si hay otra vez hileras de tres para quitarlos y dar los puntos. Esto es solo para hacer el random de los animales que vamos a estar utilizando. Aquí inicializamos los tiles. Entonces, vamos recorriendo toda la matriz, agregando un tile por cada una de las posiciones de la matriz. Y igual, cuando está lleno, volvemos a chequear si hay match para que no queden ahí en medio juego hileras de tres que no den puntos. Entonces, la forma en que agregamos tiles es con este método, que lo único que hacemos es, bueno, agarrar un random de cuál es el tipo de animal que se va a agregar. Creamos dentro del grupo que vimos anteriormente, el grupo de tiles, creamos uno nuevo, un nuevo sprite, con la posición. Aquí le decimos que este es el sprite sheet y atlas que vamos a utilizar, que le habíamos llamado animals. Y aquí teníamos el índex de cuál el nombre. Entonces, por ejemplo, si esto me da elefante, aquí le voy a decir que use el elefante dentro de los animales. Y los twins son los movimientos. Entonces, este es el movimiento que, como la animación que se va viendo cuando el animal cae desde arriba hasta la posición dentro de la matriz. Y en phaser, para decir que un sprite puede recibir eventos como del mouse o del touch, como pointer down, tenemos que decirle que es interactive. Entonces, le damos set interactive. Y ya va a recibir estos eventos de pointer down, que va a llamar esta función de tile down, que es la siguiente. Que nos va a dar el haptic feedback de que estamos empezando movimiento. Aquí. Y lo único que hace es decir que este es el active tile 1, para que se pueda usar en el update, como lo vimos ahora. Y setear solo posiciones que se van a utilizar en el update. Ya después de que se hace el movimiento, corremos el swap tiles, que ya tenemos cuáles son los dos tiles que se van a dar, se van a intercambiar. Y aquí nada más se intercambian dentro de la matriz y dentro de lo que se ve en el juego. Hacemos otro twin para hacer el movimiento, la animación del movimiento. Entonces, le hacemos un twin a cada uno. Este es el método para chequear si hay match. Entonces, bueno, aquí tenemos otro método que después lo vamos a ver, que es un poco más largo, que va por toda la matriz, revisando si hay hileras de tres. Y si hay hileras, entonces va a removerlas, va a volver a rellenar los tiles que hagan falta. Y después de eso, entonces va a terminar el movimiento con tile up y después va a volver a revisar si hay nuevas hileras porque cambió la matriz. Y si no hay, bueno, y esto entonces vuelve a empezar aquí. Hasta que no hayan más, entonces va a terminar el movimiento y va a revisar si el juego terminó. Y cuando el juego termina, lo que hacemos es revisar si ya no hay más powerups, si ya no hay más movimientos. Y mostramos el texto y la animación de Game Over. Después, esta es la función de clearTiles, que es cuando se coloca un powerup y se remueven todos los tiles en un solo. Está aquí con capacitor la vibración. Estos métodos de getMatches son un poco más complejos, pero lo único que están haciendo es recorriendo la matriz para ver si hay hileras de tres. Entonces lo hace horizontalmente, lo hace verticalmente. Este otro método es igual, nada más recorre toda la matriz para ver si hay movimientos posibles todavía, solo para revisar si el juego ya terminó. Entonces va recorriendo toda la matriz y revisando si hay posibles marches, si hago algún movimiento. Y este es el método que remueve un grupo de tiles cuando hago movimiento que genera una hilera. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a emitir esas partículas, vamos a remover esos tiles del grupo que habíamos hecho, el grupo de sprites. Incrementar el score. Sí, aquí tenemos otros métodos para incrementar el score. Chequear si el nivel cambió cuando hacemos mil puntos. Y mostramos otra vez el texto y le hacemos animación de movimiento por medio de Twins. Y otros métodos que son más de utilidad es obtener posición de un tile, resetear un tile o agregar tiles. Sí, no sé si tienen preguntas o si quieren ver algo más en específico de esta parte de phaser o de Angular. Me pueden escribir ahí en el chat. Y si no, pasamos a ver rápidamente la parte en React. En el caso del asesino sería en nuestros niveles. Podría ser, todo depende del juego que estés haciendo. Porque también una escena puede ser, por ejemplo, el menú principal. Otra escena puede ser el primer nivel. O dentro de un nivel puedes tener varias escenas. Por ejemplo, digamos, un juego como Zelda o algo así. Entonces tenés el mapa donde se está moviendo el jugador. Pero abrís el menú para cambiar los ítems. Entonces eso podría ser otra escena. Y sí, de hecho, en el juego más complejo que estamos haciendo en Open Forge. Hay varias. De hecho, es como todo un solo juego. No hay niveles. Pero sí hay varias escenas de diferentes cosas que están pasando dentro del juego. El editor 2D de phaser nunca lo he usado, la verdad. Sí, hace tiempo que no he usado a phaser. Entonces hasta este año volví a usarlo. Y han salido cosas nuevas. Pero esta vez sucede otros editores. Y además, bueno, dentro de Open Forge tenemos diseñadores. Entonces ellos fueron los que hicieron la mayoría de las cosas gráficas. Tenemos que investigarlo. Ok. ¿Más preguntas? Ok, entonces, bueno, podemos ver. Vamos a ver el de React. Que de hecho es prácticamente lo mismo. Pero, bueno, es interesante verlo también aquí. En igual. Agregamos phaser. Dentro del app tenemos una sola ruta, que es el home, igual. Entonces solo vamos a tener ese componente. Y dentro del componente tenemos igual el div con el id del game main para conectar phaser ahí. Y en este caso, bueno, sí tuvimos que hacer como un pequeño hack ahí. Porque a la hora de agregar el width y el height, Cuando usamos el useEffect, como que lo enviaba antes de que se hiciera el load completo. Entonces estaba enviando el linear height y el linear width como cero. Entonces el juego prácticamente se rendería todo en un solo pixel. Entonces tuvimos que esperar el window load event y revisar que sí ya tuviera el linear width seteado correctamente. Y que no estuviera creada ya el game instance para poder hacer el game instance init. Entonces aquí, en lugar de un servicio, lo que tenemos es nada más, bueno, este archivo con funciones exportadas. Entonces este game instance init es donde hacemos la inicialización de nuestro juego de phaser. Es igual que en angular, solo que en este caso esto retorna el game instance para ya tenerlo aquí. Y tenemos las otras funciones exportadas desde aquí. Entonces en este caso, vamos a ver el vibration service. También son nada más funciones exportadas. Entonces en este caso no necesitamos inyectarle a phaser los servicios angular, como en angular. Podemos usar directamente aquí, importar las funciones que definimos en React y usarlas directamente. Entonces, de hecho yo siento que se simplifica bastante. Porque directamente aquí podemos utilizar estas funciones. Y ya el resto del código es lo mismo, nada más hay que tener un poco de cuidado dependiendo del linting que usen. Porque, por ejemplo, React por default viene con un montón más de chequeos de que variables pueden ser nulas o cosas así. Entonces pasar el código directamente fue un poco más complejo por eso. Y ya, entonces hay que arreglar un montón de ese tipo de cosas. Pero prácticamente todo es lo mismo, con esa diferencia de que aquí no necesitamos pasar por un servicio, sino que directamente podemos llamar esas funciones. Y que están definidas en los otros archivos. Y pues sí, creo que eso es básicamente es bastante sencillo en React. Y algo interesante es que, bueno, eso puede cambiar dependiendo de cómo uno lo optimice y así. Pero con todas las opciones default, cuando generamos el APK y el IPA, que son ya la compilación nativa, es mucho más pequeño en React que en Angular. Entonces, bueno, por ahí hay otra ventaja. Que ya, bueno, eso ya después va a depender de cómo sea el juego y de la optimización que utilicemos. Pero si todo se da por default, es mucho más pequeño en React. Y sí, creo que eso es todo lo que tenía por hoy. Si tienen más preguntas. Ok, creo que por ahora no hay más preguntas. Entonces, de nuevo los invito a que entren al Slack y se conecten ahí para estar hablando y para poder ir sacando más ideas de nuevos temas y ayudarlos con todo lo que podamos día a día. Y de ahí no, muchas gracias. Y por ahí a todos los que se conectaron, por ahí a los de Dominicana. Y también los invito a los de Costa Rica que sigan el Meetup de Ionic Dominicana, que también muchas de las superinteresantes. Entonces, bueno, nos vemos. Cualquier cosa, ahí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!